Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha y de Excedra, pues hoy hoy platicamos con el alcalde José Juan Sánchez Barba, alcalde, ¿Cómo estamos? Mario Luis, ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, igualmente, alcalde, pues, entrando y haciendo todo lo que tiene que hacer, especialmente con la Feria Nacional de San Marcos, que es un reto muy especial para el municipio. Fíjate que sí, efectivamente, como lo dices, a veces, cuando somos ciudadanos, pensamos que solamente es fiesta, que es ir a caminar en el perímetro ferial, o sus eventos, espectáculos, y bueno, el tema de la organización y los que nos lo que nos compete al municipio, pues, es mucho trabajo, ¿Eh? Tenemos cerca de mil quinientos funcionarios públicos que están trabajando de manera permanente en la feria. Mañana, tarde y noche, desde operativos como seguridad pública, que tenemos setecientos elementos de seguridad pública, trabajando en dos turnos, veinticuatro por veinticuatro, tenemos vehículos, cerca de ciento veinte vehículos, desde patrullas, motocicletas, ciclopolicías, el helicóptero, que están en ese perímetro exclusivamente, tenemos cuatrocientas personas trabajando en el tema de servicios públicos, imagínate, todos los días recolectando la basura que se genera entre cuarenta y cincuenta toneladas diarias, es todo un operativo de protección civil para prevenir alguna situación, operativos de reglamentos, donde verificamos los puestos, que todo cumplan con la ley, que tengan su establecimiento donde deben de estar, temas de salud, también la coordinación de salud que tenemos, pues, ellos verifican todos los días el tema de la sanidad, de higiene de los alimentos, que también es muy importante, que podamos llegar a un establecimiento y que tengamos la tranquilidad que no nos va a hacer daño, ¿no? Y sobre todo en esta época, son muchos operativos, mucha gente que estamos trabajando, que en esta zona tengamos, pues, el abasto de agua, ¿no? Tenemos dos pozos que dan agua a esta zona, pero también no descuidar lo demás, o sea, es trabajar en esta feria que es muy importante para nosotros, para la derrama económica aquí para nuestro municipio, pero también cuidar y vigilar todas las funciones que tenemos en las demás colonias, ¿no? A ver, este es un tema muy importante, bueno, todos son importantes, pero especialmente, desde que yo era niño, yo soy de aquí de Aguascalientes, y creo que a muchos nos ha pasado, o nos pasó, se decía, ya viene la feria, son 22 días de no tener agua en la casa, y hoy creo que este problema no se está presentando. No, efectivamente no se está prestando porque se tuvieron, pues, las precauciones necesarias con tiempo para que los dos pozos que surtan el agua y un sistema que está al lado de la Cava Domec, que es un sistema de rebombeo, también que es un tinaco elevado que surte de todo este perímetro, pues, se garantice el abasto de agua porque es muy importante. El tema del abasto, el tema de las demás colonias, porque anteriormente las demás colonias se quedaban sin agua por la feria, y ahora no está pasando esto. El tema del agua es un tema mucho, muy importante, que todos los días estamos trabajando, todos los días, para mejorar el servicio, ¿no? Es el compromiso del municipio. ¿Cómo vamos con este tema del agua? Sé que nos salimos un poco de la feria, pero, vamos, es un tema por el que se apostaba mucho en los últimos años, y que finalmente lo están ustedes sacando, vamos, yo abro la llave de mi casa y sale agua. Pues mira, es un gran reto, que en la presidencia municipal lo asumimos con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Después de tantos años que una empresa privada dio el servicio de abasto de agua a toda la ciudad, pues, pasarlo de ese modelo de negocio o de servicio de agua, pasarlo al municipio, creo que fue una decisión muy acertada, y se ha tomado muy bien, en el sentido de estratégicamente, operativamente, pues, como municipio lo hemos sabido sobrellevar, y ese trabajo que se está haciendo todos los días, pues, se tiene que ir encaminado en, primero que nada, en que todas las familias tengan agua en sus casas. Eso es lo prioritario para nosotros. Y el segundo, que el costo del agua sea el justo, ¿no? Porque muchos de los temas, cuando estaba la concesionaria, pues, era justamente ese, ¿no? Que el costo no era el justo, que se incrementaba mucho el costo por X o Y situación, y esos dos grandes temas, pues, están trabajando, y ahora con el recurso que se obtenga de que todos los ciudadanos paguen su agua, pues, a diferencia de que se vaya a otro lugar, pues, ahora se va a invertir justamente en la infraestructura hidráulica, que hace mucha falta, porque son, al final del día, son fierros, son tuberías. Sí, claro, sí, sí, sí. Y tenemos que estar invirtiendo en ese tema para que se mejore la calidad del servicio. Dicen ustedes, siempre me me llama la atención que dicen, en lugar de que se va a otro lugar, pues, se va a Francia, se va a Francia, ese recurso, y hoy se está reinvirtiendo. Así es, sí, 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 en el tema simplemente del drenaje, ¿no? El drenaje, todo el desagüe de nuestras casas, cuando le bajamos la llave al baño, o utilizamos el lavabo, esa agua, ¿a dónde se va? O sea, es todo un tema de que esas tuberías estén bien cuidadas, tengan mantenimiento, y las tuberías también que abastecen a todas las colonias, pues, es un tema también, porque si hay fugas, ahí en esas tuberías, pues, se desperdicia mucho el agua. Claro. Y eso se tiene que estar dando mantenimiento constantemente, pero es caro, pero ahora con este recurso, pues, sin duda se va a mejorar el servicio. Volviendo un poco a la Feria de San Marcos, seguridad. Seguridad, tampoco se ha descuidado el resto de la ciudadanía. Obviamente, hay los proyectos normales y las situaciones que no escapan al día a día, pero tampoco se ha descuidado la seguridad en el resto de la ciudad por atender la feria. Pues, mira, ya tenemos casi 200 años, Mario Luis, que esta feria se creó desde 1828, y bueno, si algo ha aprendido el Ayuntamiento de Aguascalientes es trabajar en la feria, y a la par con... Sí, pero hay de ayuntamientos a ayuntamientos, también. Sí, el tema es que todo es importante en esta ciudad, todo es importante, desde el tema de la feria, vienen muchos visitantes, ¿no? La feria pasada fueron cerca de nueve millones de visitantes. Ahora, todavía no tenemos las estadísticas, pero viene mucha gente de otros estados de la república, de otros países, y bueno, es un gran escaparate, ¿no? Para el municipio de Aguascalientes, que la gente venga, vea, conozca, y sepa que Aguascalientes es el mejor lugar para invertir, que es una ciudad limpia, que es una ciudad segura. Todos estos temas, bueno, no se construyen de la noche a la mañana. Los últimos administraciones, hemos tenido excelentes gobernantes, excelentes presidentes municipales, que han hecho mucho por Aguascalientes, y la ciudad está como está, gracias también a su rendimiento de arena que ellos pusieron, ¿no? Claro. Hace unos días, vinieron las autoridades de Ciudad de Commerce, California, no tienen miedo, o bueno, no se vieron sorprendidos por el hecho de que en Estados Unidos les dicen, no vaya a México, está en narcotráfico, allá secuestran, asesinan, maten, y aquí yo los vi caminando, nos encontramos aquí en la esquina, los vi caminando muy tranquilamente por la calle. Sí, de hecho, de hecho, yo tuve la oportunidad de recibirlos y y me decían eso, justamente que se quedaron impresionados al ver que en la feria, pues es de que ve tanta gente, había muchos, muchas células de policías, porque yo le comentaba que en el caso del municipio de Aguascalientes tenemos 700 elementos, pero no solamente es el municipio de Aguascalientes, estamos bien coordinados con el gobierno del estado y con la federación para tener cerca de 2.000 elementos entre policías municipales, estatales, la Guardia Nacional y el Ejército Nacional, y eso es muy positivo porque vas caminando y tienes la tranquilidad de ir con tu familia y ves una célula de policías que están atentos, que están cuidándonos, y eso también es muy positivo y yo creo que la gente lo ve muy bien, y en este caso de los, de las ciudades hermanas que vinieron de Ciudad Comercio, ellos hicieron esa observación de que les llamaba mucho la atención ver una ciudad segura y una feria tranquila, ¿no? Sí, alcalde no político, este es, este es un interinato, posteriormente se buscará un periodo completo, sin hacer futurismo, pero bueno, siempre uno trae sus aspiraciones políticas. Pues mira, yo, yo ahorita te puedo decir que estoy muy contento y con mucha responsabilidad de hacer un trabajo aquí en el municipio que pueda trascender, pues es como todo, yo creo que hay que estar preparados, siempre será un orgullo poder representar a la ciudad desde cualquier trinchera, ¿no? Desde cualquier posición, y yo creo que a los que nos gusta la política, pues es utilizar la política como la mejor herramienta que hay para ayudar a las personas, para hacer políticas públicas en favor de la familia, en favor de las personas, y bueno, estaremos preparados para cualquier encomienda. Es un sí. Estamos listos para cualquier encomienda, pero ahorita mi responsabilidad es dar resultados. Sí, 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 ya después de que pase esto, ya después de que vengan otros periodos. Precisamente, ¿qué plan de seguridad hay para el día de la elección? ¿Les toca a ustedes todavía llevar a cabo este, pues esta vigilancia de seguridad? Pues mira, es garantizar la seguridad en todo Aguascalientes. Afortunadamente te puedo decir, Mario Luis, que yo creo que nunca había estado la seguridad tan coordinada, tan estrechamente con gobierno del estado y gobierno municipal, es una gran ventaja porque estamos bien coordinados y claro que se va a garantizar que sea una jornada tranquila, con seguridad y vamos a hacer lo que nos corresponde. Muy bien, alcalde, pues un mensaje que nos queda a todos los ciudadanos de Aguascalientes. No, pues, muchas gracias. Estamos trabajando todos los días aquí en el municipio de Aguascalientes por una cosa que considero muy importante que es que las familias de Aguascalientes tengamos mejor calidad de vida. Ese es el objetivo principal, que nuestras niñas y nuestros niños puedan vivir en una ciudad tranquila, con parques limpios, que pueden ir a jugar a la calle. Eso es lo que estamos trabajando todos los días y bueno, estamos aquí de puertas abiertas en el Palacio para recibirlos y escucharlos. Alcalde José Juan Sánchez Rafa, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto, seguimos trabajando. Saludos.